A través del destacamento militar norte y el Distrito Naval Caribe, el 22 de febrero de 2023, se ocupó tortugas verdes de la especie Chelonia Midas, las cuales serán trasladadas de manera ilegal a bordo de un bus del transporte colectivo, mediante servicio operativo en la comunidad de Sisín, municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa Caribe Norte. Las tortugas verdes fueron entregadas a las autoridades correspondientes y posteriormente liberadas en su hábitat natural en el mar Caribe nicaragüense. Gracias. 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 Gracias.